Yo estaba solo, vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Sin dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Mi felicidad Mi dolor Fue soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó La felicidad La felicidad La felicidad Gracias a ti No siento, princesa Mi dolor Hoy soy muy feliz 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 Por amor